La tecnología de Agriches contra la salinidad y la fatiga del suelo. TIOVAC. La acumulación excesiva de sales en el suelo es uno de los fenómenos medioambientales más difíciles de gestionar y más perjudiciales para los ecosistemas naturales, la producción agrícola y la seguridad alimentaria. Como parte del proyecto BNBGFIT, en el que colaboraron Agriches y la Universidad de Nápoles Federico II, nació la nueva tecnología TIOVAC. Su objetivo es bioactivar el metabolismo vegetal y reducir las pérdidas de producción, incluido en caso de elevado estrés. El centro de la tecnología es la sinergia entre las exclusivas bacterias sideróforas y las matrices orgánicas y minerales. Las bacterias de TIOVAC quelan el hierro, haciéndolo disponible para la planta. Los ácidos orgánicos favorecen la eliminación del sodio, reduciendo así la salinidad del suelo. El azufre micronizado reequilibra el pH del suelo y elimina el exceso de sales. La presencia de hierro totalmente disponible realiza una acción de reverdecimiento del follaje. La solución sostenible para incrementar la producción. TIOVAC TIOVAC TIOVAC